Para las islas, 6 claras de huevo, media taza de azúcar, 70 gramos de almendras picadas y doradas y 4 tazas de agua hirviendo. Para la clema inglesa al rompope vamos a ocupar 2 tazas de leche, 1 cucharada de esencia de vainilla, 4 yemas de huevo, media taza de azúcar y media taza de rompope. Esta receta es muy fácil, vamos a poner en nuestra batidora las claras del huevo y las vamos a montar a punto de torrón junto con el azúcar. Yo ya estoy calentando aquí mi agua para darle la primera cocción al merengue, pero mientras se montan mis claras voy a poner a calentar la parte de la crema inglesa, voy a poner a calentar mi leche junto a la vainilla. Para que empiece a hervir, necesitamos que hierva esta leche un poquito. Bueno, ahora voy a agregar aquí el azúcar, ya empiezan a tomar forma las claras. Vamos a agregar primero con reglas de pastelería la mitad del azúcar y luego vamos a agregar la otra mitad. Qué bonito, sale la otra mitad. Muy bien. Ahora en lo que montan las claras voy a aprovechar para hacer la otra parte de la crema inglesa. Aquí necesitamos batir las yemas del huevo junto con el azúcar. La mitad del azúcar y luego vamos a ocupar la otra mitad. Primero incorporamos y agregamos el resto del azúcar. Qué ricura, de verdad. A esto todavía le falta. Listo. A mi punto de vista ya está. Esto lo vamos a cocinar junto con la leche. Cuando lo hagamos hay que batir, 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 porque si no el huevo se coce en la leche. Hay que esperar a que hierva. Y a esto hay que esperar a que monte un poquito. Estas islas flotantes se llaman islas flotantes porque justamente el chiste es de que floten en esta crema inglesa. La crema inglesa le pueden dar el sabor que ustedes quieran. Hace la mezcla y luego pueden incorporarle el rompope o chocolate o esencia de canela. Lo que ustedes quieran y le dan ese toque especial. Dulce de avellana también, Max. Y le dan ese toque especial. Ustedes pueden hacer su isla flotante con otras cosas. Y le dan un saborcito muy rico. Listo. Listo. Un poquito más. Hay que esperar en las claras de huevo a que se marquen bien los, ahora sí que los, los, el, el, los surquitos. Que se empiecen a marcar muy, muy bien para que entonces estar seguros de que realmente va a montar y agarrar forma nuestra, nuestra isla flotante. El agua sigue hirviendo porque no la quiero apagar porque vamos a ocuparla para las islas flotantes. Pero la leche, la leche está a punto de hervir, entonces vamos a trabajar un poquito la crema inglesa en lo que acaba de montar nuestras claras. Hay que utilizar un poquito, si pueden empezar a mezclar con un poco de esto, para que la leche se empiece a acostumbrar a la textura del huevo. Y no dejar de batir en ningún momento. Se agrega un poco, se incorpora. Traten de batir en ochos. Es una muy buena técnica que a mí me enseñaron. Esto ayuda a que de veras no se peguen, no se quemen, no se nada. En este momento ya no podemos dejar hervir la leche, porque entonces se corta la salsa. Entonces va a ser conveniente ahorita que acaben de echar su mezcla, bajarle al fuego. Y batir constantemente. También voy a agregar de una vez el rompope. Esto va a bajar un poco la temperatura de la crema inglesa. Entonces hay que echarlo un poquito y luego lo demás. ¡Qué rico es el rompope! Me acuerdo de mi infancia. Volvemos a subir nuestro fuego un poquito, para que coza un poquito el huevo que tenemos ahí. Estas ya están. Nada más hay que esperar a que se acabe de cocer la crema inglesa, porque si no, se nos puede... ¡Ay, qué rico huele! Se nos puede quemar. Cortar más bien. Voy a retirar del fuego. Y ahora sí, vamos a pasar el agua para el frente. Yo voy a... Lo que voy a hacer con la crema inglesa, es que la voy a pasar a otro bowl, para que no se siga cociendo aquí. Y vamos a cortar su cocción en agua. Este es el principio de los helados. Así es como se hacen los helados. Y vamos a ponerlo en un bowl más grande, vamos a poner un poco de agua para cortar la cocción. Como en baño María, lo vamos a dejar enfriar. Poquita agua, porque si no, esto se sube. Y así lo vamos a dejar, para que enfríe nuestra crema, la vamos a dejar a un lado. Ahora nos vamos a ir con el merengue. Vean la textura. Quedó padrísimo, ¿no? Me encanta, hasta te dan ganas de... Luego, lo voy a reservar para el ratito, que no me vean. Ah, verdad. Estas las vamos a incorporar en forma de niño envuelto. Uy, qué rico. Y esto también le va a dar a nuestro platillo, pues, bastantes omegas. Aceites muy interesantes para todo lo que es colesterol. Y todo, no estoy diciendo que este postre sea bueno también para el colesterol, ¿eh? Estoy hablando solamente de las almendras. Bueno, ya que está mezclada nuestra almendra, vamos a agarrar cucharadas del mismo merengue y le vamos a dar una cocción en agua. A que se coza un poco, lo pueden mojar arriba, para que se dé una primera cocción. Y esto lo vamos a montar en una plaquita para hornear y lo vamos a meter al horno para que termine de esponjar. Eso, como que para que tome forma. Ya vieron como esponja, un poquito. Y eso, ya después lo vamos a ir acomodando aquí. En esta placa. Y lo vamos a meter al horno. Ya queda como que más consistente, ¿ya vieron? A ver, vamos a hacer otra. Mmm, con esto sí se conquistan al novio, ¿eh? Van a ver cómo de que no, cómo de que no. Y también vamos a dejar que esponje por un lado y que esponje por el otro. Y lo vamos a meter al horno a 150 grados centígrados. Y yo, ¿saben qué? Les voy a dar un consejo. Póngale tantita agua a su placa para que queden húmedas. Con un poquito de la misma agua de la cocción, no importa. Para que no se seque mucho el merengue. Como un tipo baño María, pero más, más rapidito. Esto. Y estos merengues los vamos a bañar. Los vamos a poner, a nadar encima de la, de la crema. Y ahorita lo vamos a ver en la mesa de presentación. Así que, no se vaya, que tenemos más.